¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, bienvenidas. Hola, Laura, muy buenas tardes. Estoy muy contenta por estar acá. La verdad que muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo que llevan esperando también, que es mucho, por cierto. Lucía, bienvenida. Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá en este programa con vos. Gracias. Chicas, cuatro fechas se han cumplido ya del Campeonato Mendocino de Kartin en Tierra. Comenzamos por vos, Lucía. Bueno, contanos, ¿qué balance haces? Bueno, la verdad que este año ha sido muy bueno. Para mí, en mi caso, he aprendido mucho. Y, bueno, ha crecido mucho el parque de kartin en las categorías que estoy. En particular la Cadeneros, que es la que llevo más tiempo. Así que ha sido bueno el balance. Hemos tenido algunas fallas en el kartin que no nos han dejado terminar. Las competencias o por ciertas cosas hemos tenido que abandonar. Pero, igual, de todas formas, lo hemos disfrutado muchísimo. Y eso es lo que me gusta mucho, pasarla bien y disfrutar. ¿Desde que comenzó el campeonato que estás en las dos categorías? Desde que comenzó el campeonato estoy en la Cadeneros. Y esta fecha pasada estuve en la 110 Mayores. Bien. ¿Y a qué se debió tu incorporación a la 110 Mayores? Yo le propuse a mi papá porque justo había un chasis desocupado. Así que, y bueno, justo Vale nos devolvió el motor que le había prestado a mi papá, que era el de Marco, porque terminaron el de ella. Y, bueno, mi papá dijo que sí, que está bueno. Si llegábamos, iba a participar. Y, bueno, siempre me gustó la 110 porque es bastante divertida. Bien, genial. ¿En tu caso, Valentina? Yo he estado desde el principio de año corriendo en las 110 Mayores. Bien. ¿Y cuál es el balance que haces vos? Bastante bueno. Es más allá de que, bueno, esta fecha pasada no pude terminar la final por una falla de técnica. Pero la verdad que estoy muy contenta porque ahora tenemos un excelente motor y sé que tengo muchas posibilidades de ir adelante. Así que de a poco vamos avanzando y hay que esperar a ver los resultados. Hay que saber esperar. Y vos entendés eso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hace unos añitos que vengo esperando. Y, bueno, ahora el tener el motor, la verdad que me motiva mucho más. Y, bueno, de a poco iremos avanzando. Bien. ¿Y qué punto de vista tenés con relación a ese avance que notamos todos en la fecha pasada, tanto en la serie como en la final? Si bien tuviste que darte con menos vueltas porque lamentablemente se presentó la falla que vos decías y, bueno, pero se notó un importante paso. La verdad que estoy muy contenta. Estoy corriendo con pilotos excelentes y sé que estoy a la altura ahora. Que puedo y estoy muy contenta. También recibir el apoyo de muchas personas me hace sentir bien y me motiva mucho. Así que muy contenta. Me alegro mucho. Chicas, desde temprano, no eran las seis de la tarde todavía y ya habían llegado mensajitos para ustedes. Uno de ellos dice, hola, muy buenas tardes. Quiero dejarles un saludo a mi única sobrina mujer, Lucy, que la quiero y extraño muchísimo, la tía Mimi. Sí. La tía. Bien. Te dejo saluditos. Por otro lado, voy con cuidado porque no quiero olvidarme ningún mensajito, ¿sí? Ya que desde temprano estaban llegando. Hola, Laura, soy el abuelo Titi. Le mando mil besitos y felicitaciones a mi hermosa nieta. Siempre estoy orgulloso de ella. ¿Quién es el abuelo Titi? ¿De quién es? El papá de mi mamá. Bien, 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 porque hermosa nieta, pero bueno, hay dos mujeres. ¿Cuál de las dos? Claro, ¿cuál de las dos mujeres? Quería saber yo. Por otro lado, dice, hola, Lucía, soy José Marlo. Te mando un abrazo grande. Sos un gran piloto y vamos por más, dice José Marlo. También está participando, José Marlo, ¿verdad? Sí. Aprovecho a leerlos ahora, chica, porque después me olvido. Se los aseguro. A ver, ¿qué dice aquí? Guau, mandé un mensaje para Lucía Segura, dice. A ver quién mandó el mensaje, que está tan contento o contenta. Un gran abrazo para esa hermosa damita, el yeyo rey sin micho y abuela. Te queremos y admiramos, Lu. Una grande, dice. Un beso grande para Laura. Fue muy gentil y amorosa con el reportaje a mi nieto Matías Barroso. Bien, gracias a ustedes por acercarlo hasta la radio. No termino más de leer mensajes, les aviso, hay muchísimos. Buenas tardes, Laura. Soy Yeyita. Le da felicitaciones por el programa, felicito a Lucía y a Valentina. Dieron lo mejor de ellas en pista, sabiendo que desde algún lugar, en eso estaba viendo y alentando. Hicieron unas hermosas carreras. ¿Cómo está tu mamá, Lucía? Ya un poco mejor, con bastantes dolores, pero un poco mejor, ya más tranquila. Bueno, me alegro muchísimo. Por este lado dice, saludos a Lucía y Vale. Muy buenas carreras realizaron el fin de Soy Marco Segura. Lo conocemos, creo, a Marco. Lo tenemos de algún lado a Marco Segura. Sí, Batman. Sí, me encanta. Ya se identifica él con... Sí. Bueno. Qué genial, Lucy. Felicitaciones. Te queremos mucho, Santiago Flores y familia. Gracias a la familia de Santiago Flores por comunicarse. Santiago Flores está en 110 menores. Menores. ¿Vieron? Ya los voy conociendo. Algo sí. Saludos, Vale, Lucy. Genias de parte de Noe, Martín y el bebé. Ja, ja. Dicen. Ustedes sabrán quiénes son. Sí. Bueno, ahí están. Gran parte de los mensajitos que han estado llegando al 264-3357-25. Contanos, Valentina, ¿cuántos años tenés? 18. 18. ¿Y cuánto hace que estás participando en el karting? Yo te conozco desde muy chiquita. Sí, empecé a los 13 años. A los 13 años. Mucho, mucho. Y siempre acompañada de papá y mamá, ¿verdad? Sí, siempre. Son los pilares. Fundamentales aquí. Sí. Bien. ¿Y siempre estuviste con el equipo de la familia Segura? Sí. Cuando empecé no los conocía, pero al año siguiente sí los empecé a conocer y siempre me ayudaron. Hasta el día de la fecha me siguen ayudando, tanto con el motor, que bueno, con Sergio Segura, con Miguel González lo prepararon y siempre me están ayudándome. Qué bueno. ¿Te sentís cómoda en la categoría desde que estás en el karting, en realidad? ¿Nunca te hicieron alguna diferencia por el sentido de ser mujer, verdad? Y por ahí el machismo a veces existe. Yo no lo veo eso en ustedes, porque creo que se han hecho respetar bastante bien, ¿sí? Han marcado el terreno que corresponde la mujer en esta disciplina deportiva. La verdad que me siento bastante bien. Este año están muy tranquilos las 110 mayores. Creo que me respetan bastante, así que estoy muy tranquila por ese lado. Hay excelentes pilotos y estoy muy contenta en esa categoría. Me quedo con una frase que usaste. Este año está muy tranquila las 110 mayores. ¿Cuándo estuvo intranquila? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hacían? Y en el 2019 éramos tantos y se ponía áspera a veces, pero igual la pasaba re bien, me encantaba que fueran tantos. Pero habían ahí varios roces. ¿Varios roces? Bien. ¿Se han ido solucionando? Sí, la verdad que sí. Ahora somos pocos, pero está bueno igual, está divertida la categoría. En su momento que no habían tantos códigos y hoy hay más códigos, hoy se cuidan más, porque bueno, cuesta por ahí romper el karting, qué sé yo, todo lo que requiere por ahí cuidar el karting en una competencia, ¿verdad? Sí, la verdad que cuesta bastante. A veces se puede romper como puede ir sano. Pero sí, creo que los pilotos que hay ahora son diferentes. Son diferentes. Bueno. ¿Cuál es tu objetivo? Y mi objetivo este año es, bueno, seguir sumando, sumando experiencias también y, bueno, que sean los resultados que tenga que ser. Que se dé solo o, bueno, seguir esperando. ¿No sos ansiosa? ¿No te pones nerviosa? ¿No te enojas? ¿Sos así como se te ve tranquila? No, sí me pongo muy nerviosa, pero también me enojo a veces, de vez en cuando, a veces lloro, por todas las emociones encontradas, pero trato de ser bastante tranquila. ¿Lo lográs? Sí, a veces sí. Bien. ¿Y analizás las carreras? Digo, fuiste, se hizo la serie, se hizo la final. Tal vez en el momento ustedes como piloto tanto no analizan, pero luego cuando finaliza la competencia, ¿qué análisis hace Valentina López? Y a veces pienso como mi comportamiento en la carrera, si hice bien algo, si me equivoqué en otra cosa o si podría haber evitado algo y, bueno, la serie esta de la carrera pasada, la verdad que me sentí muy tranquila y eso lo resalto, que al ir primera varias vueltas iba muy tranquila, iba pensando, iba concentrada y hizo que hiciera bien las cosas y es como que me quedo con esa parte. Buenísimo. Lucía, bueno, contigo también desde muy pequeña, a recuerdo de Lucía, corrías en moto vos. En moto, ajá. Exacto. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántos años tenés ya? Tengo 27. Y recordemos a la audiencia, ¿comenzaste a qué edad? A los 6 años. ¿Con motos? Con motos, ajá. ¿Pero al poco tiempo te subiste a un karting? A los 21, más o menos. Sí, a los 21 porque me retiré de las motos a los 13 años y volví a los 21. Ah, bien, pasó un tiempo. Pasó un tiempito largo, ajá. Pero no te olvidaste nunca, te digo, de manejar. No, la verdad que siempre me gustó mucho lo que es el deporte motor, cualquier cosa, así de moto, auto, karting, todo me gusta. ¿Es algo que lo traen en la sangre? Yo creo que sí, que es algo más que nada por mi viejo, porque él, amante del speedway de muy chiquito, de seguirlo a todos lados y como que él nos llevaba a las carreras cuando no corríamos y nos pasó su pasión, así que sí. Vos sabés que, les cuento a todos, esto es algo que yo pensaba días atrás, analizando un poquito el deporte motor, la familia completa, los pilotos, no es fácil que una familia completa esté formando parte de una actividad deportiva, digo, de una familia numerosa. En este caso, bueno, empezó tu papá, creo que tu mamá también tuvo la posibilidad por ahí de acelerar un auto, son cuatro hermanos que están activos, sí, en el deporte motor, y yo hablaba y analizaba, yo pensaba esto como armando un poco de estadísticas, y pensaba en ustedes, en la familia segura, y a la vez pensaba también en la familia de Antolín. Me refiero a Daniel, porque su esposa también en algún momento pudo acelerar un auto, y sus hijos también han tenido la posibilidad de hacer karting, de correr a nivel nacional, y de seguir activos en el automovilismo. Y no es fácil lograr, sí, ese pilar que podemos decir que es casi perfecto. Sí, la verdad que sí, es para destacar esto, creo que, porque es una pasión muy linda, y creo que más linda es cuando vas acompañada de toda la familia. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte, en nuestro caso, de que a ninguno le gustara el fútbol o algún otro deporte, así que eso nos mantiene unidos, porque si no hubiese automovilismo, cada uno estaría en la suya, y esperamos el domingo de las carreras, y todas las cosas que conlleva las carreras, juntarse en la casa a hablar de lo que pasó. Es que no se habla de otro tema, me parece, corregime si me equivoco, porque un poco estoy en el ambiente, pero a veces, es como digo yo, se desayuna a tuerca, se almuerza a tornillos, porque es así, todo el tiempo hablar del tema. Sí, la verdad que sí, es lo que nos motiva, capaz que por ahí uno se enoja, pero es lo que te mantiene vivo, te reí, te agarrás bronca, todas las emociones juntas, pero es lo que nos mantiene vivos, con esa alegría, esperar que llegue el fin de semana, y bueno, todo eso. ¿Cuántos títulos tenés? Contemos hasta los del Speedway, ¿sí? Yo creo que tengo cuatro. No llevas esas estadísticas, no sos de llevarlo mucho, lo disfrutás en el momento, pero no es que tengas presente permanente eso, ¿verdad? No, no lo tengo presente, pero sí, como que lo que se me ha dado, lo he esperado, pero a la vez, digo a Dios que sea lo que Dios quiera, no es que estoy, quiero ganar, quiero ganar, no. Voy y bueno, si se me da, lo agradezco, y trato de ir a lo más alto que pueda, o que aguante la carrera, o el campeonato, o lo que sea. Bien, no sé si alguna vez te lo he consultado, aprovechando la posibilidad de que están las dos aquí, como le consultaba recién a Valentina, digo, vos como piloto, sos exigente contigo, sos exigente con la atención del karting, sos de reclamar cuando aparece alguna falla, te molesta, no sé, esa parte creo que nunca te lo he consultado. Sí, es verdad. Conmigo sí soy re exigente, trato de dar lo mejor, lo mejor que pueda, no quedarme con nada, y con la parte de la mecánica, más o menos, no le exijo tanto a mi papá, y bueno, trato igual siempre, siento alguna falla, o algo del karting que no me gusta, y se lo digo, pero a su tiempo, porque sé también que él tiene mucho trabajo, y trata de darle lo mejor a todos, así que no le exijo tanto a mi viejo, cuando él se pone en mi karting, sí, ahí le digo, pasa esto, y esto, y esto, y... Pero eso pasa siempre previo a una carrera, o por ejemplo, en una competencia, son tantos ustedes en el equipo, que digo, estás esperando, cuando ves que se acercan a tu karting, es ahí donde te acercas vos y le explicás lo que viviste en la pista, lo que sentiste, si lo querés que retoquen en el karting. Sí, mi viejo apenas llegamos, él nos pregunta, ¿qué pasó? ¿por qué está la falla? ¿vamos a fijarnos del carburador, de la nada? Ahí nomás lo controla, y saca ese karting, sube otro, y ahí se va fijando, que cada piloto le diga. Y anterior a la carrera, yo, como tengo un negocio, trato de hacer un tiempo, y voy, y le digo a mi papá que estemos en mi karting, así vemos lo que pasa. ¿Te ordenás? Sí, me ordeno. ¿Y dan los tiempos? Sí, a veces sí, a veces no, pero tratamos que sí. Bien, ¿estás estudiando vos, Lucía? No, yo no estoy estudiando. ¿Solo trabajás? Ajá, solo estoy trabajando. Bien, excelente, y en tu caso, Valentina, ¿estudias? Yo estoy haciendo el ingreso para Ingeniería Industrial. Ah, bien, linda carrera la que elegiste, ¿sí? ¿Cuántos años son? Cinco. Cinco años, aquí, ¿verdad? Sí. En San Rafael, bien. ¿Y no trabajás? Por el momento, bueno, sí, estoy cuidando a mi sobrina. Bien, escúchame, ¿y vos estás pendiente del karting todo el tiempo? ¿Sos de reclamar cuando te falla? ¿Querés que estén las cosas perfectas antes de salir a pista? Y reclamar, no, no reclamo. A veces, por ejemplo, en esta carrera que no pude terminar, mi papá se sentía culpable. Pero que no es su culpa, porque son cosas que le puede pasar a cualquiera, y se echa toda la culpa a él, y no, no es así. Tu papá hace la asistencia en pista, bien. Y no, trato de decirle que, bueno, que será la próxima, si no, bueno, en algún momento se va a dar. Pero, pero no, la verdad que en lo que puedo lo ayudo, mucho lo entiendo, pero trato de ayudarlo en lo que puedo. Bien, yo porque viste que hay muchos pilotos que, previo a la carrera, están lustrando, limpiando, retocando, están un poco más, algunos tal vez se acuesta a dormir con el karting al lado, ¿sí? Suele pasar. No es que, pero otros tanto no, están acostumbrados al busito, llegar, se suben, aceleran, y listo. Por eso le consultaba esos detalles a ustedes, y en ese sentido eran un poco exigentes. O cómodas, ¿por qué no preguntar eso también? Puede pasar. Puede pasar todo eso. Lucía, ¿qué se va a buscar de aquí a lo que resta para que finalice este campeonato? Y bueno, vamos a buscar tratar de terminar todas las carreras lo más adelante que se pueda. y, bueno, y si se da alguna victoria en una final, vamos a buscarla también. Hemos tenido la posibilidad de ganar una serie y un repechaje, así que vamos a tratar de buscar una final, sino de todas formas a disfrutar de lo que estoy viviendo. Buenísimo, genial. ¿Speedway para vos? Sí. Sí, ya tenemos el auto preparado, faltan los últimos detalles, colocar las calcomanías, todo eso, y bueno, ya estaríamos también re entusiasmadas de que ya empiece el Speedway, vamos a ir a la categoría multimarca, así que vamos a ver si este año no volcamos. Vamos a tratar... Has pasado por todas, te digo. Claro, sí, vamos a tratar de dar lo mejor también, que es algo que me apasiona el Speedway, me encanta mucho. Buenísimo, genial. Lo mejor para esa temporada, la que se aproxima, falta poco. Valentina, ¿te gustaría Speedway correr? Sí, me encantaría. ¿No se puede por el presupuesto? Sí, es el tema principal, pero ojalá algún día se pueda, la verdad que me encantaría. ¿Está en tus planes y en el de la familia? Sí. ¿Lo han hablado? Sí, lo hemos... Soy rechusma, yo por eso te pongo. Sí, no hay problema, lo hemos hablado un montón, la verdad que los Speedway era lo que más me gusta, pero sé que es caro, es difícil, pero... ¿Y te animarías a debutar en los Speedway? Yo ahora digo que sí, adentro no sé, ya veré este día. Falta mucho, digo. Sí, falta mucho. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo por la visita, espero que la hayan pasado bien. Ha llegado el momento de despedirnos, pero yo siempre les doy la posibilidad de que agradezcan a todas esas personas que acompañan a la carrera deportiva de ustedes. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Laura, porque hace bastante no me hacían una nota y la verdad que se extrañaba mucho. Bueno, a vos y a Dial Radio TV por invitarme y quiero agradecer a mis sponsors, a HC Neumáticos, El Tractor Amarillo, Infoyá, Distrisur, Lugricentro Alvolante, Dietética San Rafael, Malanca, Lugricentro Marnux, y bueno, también quiero agradecer a toda la gente que va a las peñas que hacemos con mi familia para recaudar plata. ¿Cada cuánto hacen las peñas? Eh, tratamos de hacerla una vez por mes. Y bueno, la verdad que nos apoya mucha gente y gracias a eso también podemos estar todos en pista. ¡Qué bueno! Y también quería agradecerle a Miguel González y a mi papá, por los motores, por los chasis. Previo a esta carrera, el día martes, fuimos a probar, me llevaron a mí para que probara, probé tres karting, tuve más de una hora, subí arriba de los karting haciendo tiradas y le buscaban la fallita de acá. Mejoraron muchas cosas y bueno, se vio reflejado en Marco, que ganó en las dos categorías. Así que bueno, los quiero felicitar a ellos por su trabajo y nada, agradecerles de parte de todo el equipo. Bien, excelente el trabajo, Lucía. Felicitaciones por siempre estar ahí presente, ser protagonista siempre. Eso no es fácil, así que felicitaciones. Que sigan esos logros importantes para tu carrera deportiva. ¿Valentina? Bueno, quería agradecerte primero a vos por invitarme. A mi familia, que son los que me bancan siempre. A mi papá, que es el que me atiende el karting siempre. Y el apoyo psicológico en la pista. Y bueno, a todos los sponsors, a la Municipalidad de San Rafael. Panadería Mamamía, Rawson Bar, Lugres Centro Baja Un Cambio, Minimarket Victoria, Colchones Flimar, Distrisur, Lavadero Nelly, Sierra Electricidad y Sal Diamante. Y bueno, a Jay Racing también por el motor que me han entregado, a Miguel González. Y bueno, a los chicos también, a Lucía, Marco, Ángel, Martín también, que siempre me ayudan, me aconsejan y les agradezco muchísimo. Bien, qué bueno la cantidad de publicidades que tienen, chicas. ¿Eso es porque son mujeres? ¿Favorece eso? Quizás un poco sí, yo creo que sí. Porque uno a la hora de ir a pedir es como que por ser mujer o te dan capaz que un poco más de ayuda. Llama la atención. Para aquellas personas que confían en ustedes, en aportar ese granito de arena que suma mucho, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Qué bueno, me alegro mucho. El último mensaje, nos vamos, ¿sí? Yo por eso a veces digo que escriban al 264-33-5725, porque de casualidad tomé mi teléfono para mirarlo. Dice, felicitaciones por el programa, Laura, saludamos a las chicas, excelentes pilotos, sigan así, les mandamos un beso enorme, Milena y Vicky, son las personas que mandan el mensajito. Gracias, chicas, felicitaciones por todo lo logrado. Muchísimas gracias, Laura. Pilotos del karting nos visitaron hoy, Lucía Segura, Valentina López, charlamos unos minutos largos con ellas de su presente deportivo.